Hay novedades sobre el Popeye ruso, el ex soldado, lo conocieron aquí, que se inyectó más de medio galón de vaselina en cada brazo para hinchar sus bíceps, como el de personajes de caricaturas. Él tuvo que correr al hospital. Los cirujanos le extirparon una masa de tres libras de músculo muerto de sus brazos. De milagro no hubo que amputárselos, pero por poquito. Él tenía mucho dolor, la piel se le había oscurecido como si tuviese una gangrena, precisamente debido a la infección que le causó la vaselina, que saturó los músculos y colapsó las venas. Esta es la primera de tres cirugías, así que todavía no está fuera de peligro, pero uno no puede estar inventando cosas así porque a la larga lo paga caro. Miren esta belleza de león de fuego que irrumpió en un estadio de fútbol en Argentina ante la mirada atónita de miles de espectadores.